Muy buenas tardes, noches a lo que se les pega la gana amiguitos Ya saben que yo soy David y esto es Second Life Bueno amiguitos, el día de hoy les voy a platicar una anécdota Para que nos conozcamos un poquito más tú y yo Que estás del otro lado de la pantalla Vamos a platicarles Una fea, muy fea anécdota De un culero que espero Que ustedes nunca hagan eso amigos Hagan de cuenta Que yo tenía un micrófono Shure De la serie SH, el número 57 Uno de esos clásicos bonitos, chulos Una preciosura, suena hermoso Se veía hermoso Y en algún momento un compañero De la anterior universidad en la que estaba De otra carrera, me lo pidió Prestado, lo quería como para un proyecto Que tenían de audio o una cosa así Dije bueno, vamos a ser buenos amigos Vamos a ser buenas personas, vamos a prestárselo De todos modos yo no lo estaba utilizando Yo no tenía banda ni nada en ese momento Entonces no estaba utilizándolo para nada Total, se lo presto Me dice, no pues que muchas gracias Ah, para esto El vato nunca tenía tiempo Entonces como yo siempre he sido una persona muy noble Este, me pidió que si se lo podía llevar a su casa Entonces yo se lo llevé A las 6 de la mañana Un día que tenía exámenes Y pues ya me fleté a mi escuela Y todo normal Me dijo que lo iba a utilizar durante ese fin de semana Bueno, durante toda esa semana Para hacer así unos pruebas Y su proyecto Dije bueno, ok Se puede extender hasta una o dos semanas Pues yo no lo voy a usar No lo voy a estar ocupando Total, que ya que se lo presto No, no lo voy a hacer Total que No, no, gracias Total que Ya que se lo presto Este Se lo pido como al mes Y me dice No, pues es que lo voy a ocupar Para el segundo parcial De esta misma materia Dije bueno Sigo sin ocuparlo Está bien Se lo vamos a dejar otro rato Ya Que no se quede Que lo hace Este Y lo mismo Para cuando iba a hacer su proyecto final Dije bueno X Total Le dije no Pues es que yo lo necesito Lo voy a necesitar No lo necesitaba Pero lo voy a necesitar Como para ejercer la presión De ya regresamelo Antes de que se fuera de vacaciones Total que el vato me cita El día que él se iba de vacaciones Y me tuve esperando ahí Neta Dos horas Para que al final me dijeran No, sabes que Es que ya no estoy ahí Ya me fui Y así Que Como te buscas a tu ciudad Porque el vato era foráneo Te buscas a tu ciudad O que No Si no te apura mucho Te lo llevo en Te lo llevo cuando Ya regresa Y dije bueno Ya que chingados Total Regresamos de vacaciones Le mando un mensaje No, pues es que otra vez Tengo la materia de audio Dada Y la tengo que Y dije Y ya ahí me desesperé Y dije no Sabes que es Que si lo necesito Voy a empezar a Estaba audicionando Para una banda De De como vocalista Y pues lo iba a necesitar Este micrófono Este cabe mencionar Que no es barato De hecho si lo buscan ahorita Pues anda sobre los 5 mil pesos Y a mi me lo regaló mi papá Por mi cumpleaños Número 16 Era algo Ay Ay, ay, ay Era algo muy especial Para mi Entonces le dije No sabes que Ya lo necesito Ya regresamelo No, pues que sí Ya le mandaba mensajes Para vernos Y me decía No, pues que ahorita llego Otra vez me aplicaba La de una, dos horas Y nada O ya de plano No me contestaba Y así Güey, qué pedo Lo empecé a rastrear Le empecé a mandar mensajes Le mandé un mensaje Por Facebook A su papá A su hermana Y no me contestaba nadie Este, y luego el pato Me decía No, pues es que tengo Un chingo de problemas En mi casa Que mis papás Que no sé qué Y que Bla, 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 bla Después me enteré Que sus papás Eran divorciados Desde hace un chingo de tiempo Y O sea Ya me estaba sonando Como todo bien raro Y ya hubo un día Que dije Sabes qué A la verga Lo fui a buscar A la casa Donde se lo fui a dejar Y los roomies Que tenía ahí Me dijeron No, pues es que este güey Ya no vive aquí Lo corrieron Del semestre pasado Y decía Ah Sobres güey Entonces ya Mientras más raras las cosas Le seguía mandando mensajes Mensajes, mensajes Le marcaba No me contestaba No me contestaba No me contestaba Hasta que un día Me mandó un mensaje Él como por su iniciativa propia Y me dijo No, ¿sabes qué? Pues te cito Esta es la nueva dirección Y acá nos vemos Llegué Ah Hijo de su puta madre Este Todavía me acuerdo Me da coraje Salió el vato llorando Llorando güey Llorando Me aplicó la chillona Y no la vi venir Me dijo No, pues es que Así Estaba en esa casa Y ese día Hicieron una peda Y me abrieron El El cuarto Y sacaron mi laptop Sacaron unas cosas De colección que tenía Mis audífonos No sé qué tan de chingadera Me dijo que le robaron Que ni siquiera Creo que Que sea cierto Para la Para como estamos ahorita Y se llevaron Tu micrófono Pero ten Aquí está tu base Si es neta O sea Me estás devolviendo La base Una cosa que cuesta Ni 300 pesos Y me dijo No ten Te doy este Que yo tengo Que no es Ni siquiera La tercera parte De lo que cuesta El mío Y no suena Ni la tercera parte De lo que sonaba El mío Y cuando yo tenga El dinero Te prometo Te juro Así Por mi vida Por mi honor Que te lo pago Ya sabes Que yo soy de palabra Que conmigo No te pasan esas cosas Y que no sé qué Que yo soy compa Y bla 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 Total Ya me fui de ahí Bien perro Enperrado Le dije a mi papá Me cago Este Y ya Dijo bueno Vamos a darle tiempo A ver si sí es cierto Le di dos meses Y le dije Oye que onda No es que todavía No junto al bar Otro mes No es que ya renuncié A la chamba Y que no sé qué Que tengo muchos problemas En mi casa Y no mames Es que mis papás Y yo ya sabía Ok Y es fecha Que ya pasó un año Desde que se lo presté Y no me ha regresado nada Ya no me contesta El vato cambió Su número de teléfono Ya nadie sabe Donde está Este Nada más lo ven Gente que eran amigos En común en la universidad Y me dicen Güey es que no sé Por qué se lo prestaste Ese güey No es de confiar Yo ya no le hablo Este yo lo evito un chingo Si me pide algo No le doy nada Porque ese güey Me esperaría una chingadera De esas Y ve güey O sea El vato este Pues me la aplicó Güey Me mintió Me No sé si Si él lo haya vendido Si sea cierto Si quiera lo que me dijo Si lo haya empeñado Yo qué sé Porque el vato aparte Se tatúa Y se tatúa Así de que un chingo O sea Se ponen tatuajes Que mínimo Cuestan cuatro mil Y dije A ver A ver No tienes dinero Para pagarme Lo que me debes Lo que juraste Y me prometiste Que me ibas a pagar Pero si tienes dinero Para andarte tatuando Hijo de chingada madre Y bueno Total amigos La moraleja de todo esto Es que no confíen En todas las personas Que conocen No confíen En aquellos que dicen Que son sus compas Metan las manos al fuego Por alguien que de verdad Está dispuesto a meter Las manos al fuego Por ustedes Y César Si estás viendo esto Si llegas a ver esto O si alguien te menciona esto Chingas a tu madre Ojalá que el día Que tengas los huevos Que dices tener Por ser hombrecito Vengas conmigo Y me des mi dinero En mi mano O mínimo el micrófono Ya sé Si es el mismo Hágas lo que No me interesa Yo quiero mi micrófono O el dinero necesario Para comprarlo Pero pues no creo Que tengas huevos Ni pantalones Ni nada Porque eres una pinche mierda Amigos gracias por ver Darle like Suscribirse Y hacer todo lo que Ustedes son increíbles Muchas gracias Bye Los amo A ti no César A ti te odio Chingas a tu madre Tres Yo quiero mi cámara A ti no César No César No César No César No César No César Gracias por ver el video